Continuamos en la mañana y tocar al turno, bueno pues hablar del pasado junio, porque el pasado mes de junio tomaba posesión la nueva junta de gobierno de la hermandad de Cristo Rey, conocida también como la Borrequita. Junta de gobierno encabezada por el hermano mayor, que este cargo lo ostenta, Juan Jesús Perdigones Asensio, el cual nos acompaña en esta mañana. Juan Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, cuatro años por delante que tenéis para trabajar y para la hermandad, que por cierto, antes de que nos hable de los proyectos y demás, una hermandad que conoces muy bien por la vinculación que siempre has tenido con ella. Pues sí, la verdad que yo en toda mi formación cristiana, la mayor base arranqué desde que los cimientos de mi casa se han criado en torno a la parroquia María Ciladora y la hermandad de Cristo Rey para nosotros siempre ha sido una señal de identidad, puesto que hemos ido desarrollándonos como personas, nuestros familiares y nuestros hijos han ido creando vinculación también a la hermandad y para nosotros una hermandad que la tenemos con parte de diferentes hermandades a nivel de toda la localidad, pero con ella fue la cual me basé como cristiano y en la cual me he desarrollado. Claro. ¿Y qué te iba a decir? Que ibas a ostentar, ¿no? Ibas a estar al frente de la misma, ¿no? Como hermano mayor. Pues sí, la verdad que es un paso que cuesta darlo, pero no sé por qué, después de los dos años de pandemia que tuvimos, ese retiro obligatorio que hemos tenido desde el domicilio, desde la distancia, creo que ahí ha sido donde me vi con la fuerza de querer afrontar estos cuatro años que tengo por delante, arropado de una junta en la cual veo mucha fuerza, mucha ilusión y en la que me da todavía mayor empuje y motivación para conseguir cualquier objetivo. Bueno, fue la tuya la única candidatura, ¿no? Como hermano mayor. ¿Qué pasa? Que no nos anima, ¿no? El resto de hermanos... Como te he dicho anteriormente, estamos viviendo en una sociedad donde el compromiso cada vez decae y es verdad que cuesta mucho y, por desgracia o por suerte, fue mi candidatura la única. Me hubiera gustado que hubiera habido más participación en parte a la candidatura, puesto que sería un decir de los hermanos, aquí estamos, indiferentemente de la persona que sea, pero la validad hace que las personas tengan también la diversidad de escoger una u otra. En mi situación he sido yo y de aquí dar a la grasa a todos los hermanos que han depositado la confianza en mí y en el equipo de Junta de Gobierno, en el cual representamos. Claro. Bueno, una vez elegido como hermano mayor, había que... Bueno, ya previamente, antes ya sabía, ¿no? Habíais hablado, ¿no? De qué equipo quería que te acompañara, ¿no? Pues sí. En esta andadura. Háblanos del resto de compañeros. Pues la verdad que sí. Cuando yo empecé a plantear el cuerpo de Junta de Gobierno y dándole funciones, primeramente, en primer lugar, no quise otorgarles a ninguno ningún cargo. Quise... Me dirigí personalmente a cada uno y les dije que si eran partícipes y tenían las ganas de formar una Junta de Gobierno y, gracias a Dios, todos fueron partícipes, incluso levantaron la mano como que se querían prestar a ellos, indiferentemente de sus funciones. Ellos no supieron la función hasta que yo ya tenía la plantilla más o menos ecuacional y quise perfeccionarlas y dándole funciones a cada disposición o a cada... viendo yo lo mejor de cada uno en cada cargo. Y la verdad que a esa parte se la agradezco a todos ellos porque en ningún momento han tenido una prioridad ni se han decantado por ser una función u otra. Simplemente al servicio de la hermandad y al servicio de la cristiandad. ¿Quiénes son? Pues junto a mí viene Virginia Varea, que es una persona que anteriormente estaba vinculada a la Junta Saliente, que viene de 30 hermanos mayores. Esta Celia Perdigones, que es sobrina mía y es una persona que viene de la Junta de la Juventud y la verdad que ha tenido un trabajo, un desarrollo. Y más el castellano, viene también a la tesorería, una persona que era familia castellano allí en nuestra hermandad, igual que era mía, es una seña de identidad. Y también se vieron con ganas de retomar porque también tuve un retiro un poco en lo personal, pero también ha tenido muchas ganas de entrar en ella. Y la verdad que de aquí también le agradezco. Luego está Antonio Roza, otro hombre que también siempre ha tenido mucha vinculación a la hermandad. Tengo a Isabel Maris, tengo a María José, tengo a Sonia Caña, tengo a varias personas que también son adjuntos, incluso porque no son todas las personas que pudieran estar. También hay muchas personas que trabajan desde afuera, que hacen un trabajo impresionante. Y la verdad que de aquí también me gustaría señalarlo y nombrarlo. Está Zolaida Troncozo, está Alejandro, está Antonio Muñoz. He compaginado un poco de veterinaria o adultez con juventud, porque yo creo que por muchos conocimientos, muchas experiencias que tengamos las personas, no yo, porque yo estoy en una edad media, pero es verdad que la juventud tiene mucho empuje. Entonces esa mezcla, esa sinergia de juventud y adulto es la que yo creo que puede hacer que tengamos un equipo muy bueno en trabajo. Como decíamos, cuatro años por delante, que bueno, se requiere, y te iba a preguntar, los compromisos que se requieren, ¿no? Al primero pertenecer a una hermandad, formar parte de la misma, de la Junta de Gobierno, compromiso, dedicación, tiempo, que quizás le recháis a la familia. Totalmente, yo creo que mi mayor motor es mi familia, tanto en la que yo crecí, que me inculcaron esos valores, como en mi mujer y mi hijo, que me acompañan mucho. La que has creado, la familia que has creado. Yo en ellos son los que me dan empuje, de eso, a las demás hermandades a las cuales pertenezco, ellos son vinculación. Entonces para mí es una facilidad en cuanto a hacer partícipe y restarle tiempo a mi familia. Le agradezco toda la paciencia que tienen conmigo, porque me comprometo a lo mejor mucho más de lo que puedo, pero es verdad que ellos son los que me hacen motivarme e inyectarme esa fuerza que necesito para afrontar cualquier cargo. Porque antes habías ostentado algún cargo anteriormente a... Yo en dole y la turma anterior, con Antonio Castellano, estuve en la bocaría. Como yo siempre me he vinculado a la costalería, pues allí en aquella hermandad, como la idiosincrasia de la juventud en los niños, la costalería también tiene un papel muy fuerte porque la mayor parte de los hermanos son los costaleros, las costaleras de la señora Fuenzanta. Y siempre está vinculación con la costalería. De hecho, la demás hermandad, donde me ha ido abriendo el lugar o mi sitio, también ha sido a través de la costalería. Entonces, cuando yo estuve de bocar, me asignaron llevar el desarrollo y la función de los costaleros y costaleras. Y desde ahí he ido creciendo, me he ido vinculando, pero siempre en un segundo lugar. Comprometido como el que más, pero no testando el compromiso de tener un cargo mayor. Y la verdad que a Fisade hoy he dado un falto con muchas ganas, con mucha motivación, pero con muchas dudas abiertas, porque no sé con qué me he afrontado, con qué me voy a socar. Pero la verdad que he respaldado con una junta muy comprometida y con un barrio. Tu barrio, tu barrio. Totalmente. Cristo Rey, cuando se creó en el año 1962, la idiosincrasia, la función era que los niños no estuvieran en la calle, que fueran parte de la iglesia. Y yo creo que esa es la base y el mayor proyecto nuestro. El recuperar lo que en sus años fue el mayor fruto. Yo creo que muchas hermandades a nivel localidad se han desarrollado, pero mucha cantera ha salido de ahí abajo, porque allí llegaban los niños, bebés, se han ido desarrollando, se han ido creciendo, y luego se han ido divulgando, se han ido buscando su entorno, su familia. Pero Cristo Rey, en casi todas las familias tiene una vinculación, un parentesco. Y yo creo que ahí es donde está la llave de toda puerta que tenga que abrir. En basarnos en la juventud, formarla, porque hay un parentesco en el cual, desde que una persona hace la comunión hasta que se vincula a hermandad, ahí hay un estreso que se cae en muchas personas en el camino. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un puente firme y estructural. Por cierto, creo que la hermandad ha tenido hace relativamente poco, ¿no?, ese primer encuentro con la juventud. Cierto, aunque estamos en fecha de verano, en que los cursos han cerrado y estamos en fecha de la apertura, estamos ya trabajando, porque es que si no nos ponemos los proyectos ya sobre la mesa, es un paréntesis que abrimos y un parón que creamos. Y ya nos reunimos, yo estaba fuera, no me pude presenciar, pero ya la vocaría que llevaba la función de juventud, ya se ha reunido con ella, ha excusado también, porque muchas veces es excusar a ellos que les necesitan o que quieren, no imponerlo, simplemente es convencerlo y no vencerlo. Y la verdad es que muy contento, la respuesta ha sido múltiple, ha habido personas de diferentes edades, también hay que tener mucho tacto. Hoy en día es muy delicado el trato con los niños, como piensan las redes sociales, un arma de doble firo, nos ayuda y nos debilita. Y entonces estamos intentando trabajar en consolidar una base, tanto infantil como juventud, para que adentro de cuatro o ocho años, mis relevos sean ellos, los que vengan con una formación mayor a la nuestra. Que sí. Bueno, y uno de esos relevos puede ser tu hijo, porque creo que también, ¿no? Bueno, desde que nació está viviendo, ¿no? La verdad que sí, mi hijo, yo creo que mi mayor logro sería que mi hijo fuera una buena persona. Para mí eso sería mi mayor orgullo, igual que yo creo que para mis padres, ¿no? Pero es verdad que mi hijo lo está viviendo, mascando de una forma mayoritaria en todos los aspectos, porque él los disfruta, él vive conmigo. También es verdad que yo les doy mucho lugar a ellos. Siempre que me tengo que representar, él viene conmigo, con mi mujer. Entonces para él es su familia, es su entorno. Es como si fuese una especie de juego, pero llevado a lo que es la inocencia de un niño. Y la verdad que para mí sería un orgullo, pero nunca se lo voy a imponer. No, no, claro. Pero bueno, él lo está ya viviendo, o lo está mamando, ¿eh? Totalmente. Como se dice, quien quita que en un futuro... Sí, yo creo que lo bonito es eso, ¿no? Es dejar un legado en el cual ellos nos correspondan a nuestra teoría de vida. Si en ellos vemos resultados de lo que nosotros hemos llevado a cabo, para mí no hay más orgullo que en un futuro ver a mi hijo nombrarse, o estar con que sea parte de ellos, ya me honra y ya me siento como padre súper satisfecho. Que sí. Bueno, nos mencionaba, hermano mayor de la hermandad de Cristo Rey, pero también eres del perdón, de la soledad. ¿Tienes algún cargo en esta...? No, allí cumplo como hermano. De hecho, cuando di este paso me reuní también con los hermanos mayores y con personas que me vinculan a esa hermandad, que yo no voy a renunciar nunca a mi función ni a mi compromiso como hermano. Al contrario, yo creo que también el haber estado con esta hermandad para mí me han hecho un mejor cristiano y mejor persona. Si he dado el paso este también es porque ellos me han sumado. Estas hermandades en las cuales me identifico y represento, me suman conocimientos, experiencias, me aportan, pero desde aquí hago un llamamiento y al contrario, me siento más vinculado y más comprometido hacia ellos. Porque la verdad que indiferentemente de cada vocación, de cada imagen, todos nos debemos al Señor y a su madre en diferentes formas, pero no debemos de pensar que cuando no se compromete como hermano es de por vida. Yo no puedo rechazar ni querer más a mi padre ni a mi madre, indiferentemente quiero los dos. Y desde aquí, pues nada. Decir a ellos que igualmente que me abrieron sus puertas, las puertas de allá abajo están abiertas tanto a esa hermandad como a todas las de los arcos y las fronteras. Que lo bonito yo creo que es hacer comunión, es hacer iglesia. La sociedad nos lleva un momento en el que cada uno el egoísmo propio, o el no empatizar, muchas veces hacemos peor de lo que queremos crear. Y yo creo que en la iglesia, en la cristiandad, lo que debe de reforzar es la humildad y la esperanza de confiar uno en el otro, caminar juntos. Yo creo que si todos vamos de la mano, somos humildes, y llamamos a las puertas cuando necesitamos ayuda, o abrimos a las que no las necesitan, la verdad que eso sería lo que el señor en su momento quiso transmitirnos, ayudar los unos a los otros, como yo ayudo. Claro. Bueno, y también la familia que se forma, ya fuera de lo que compete la sangre, sino la familia de cofrades, tanto de esta hermandad como de otras. Esa unión, pues he visto a través de Facebook, las felicitaciones que hacen el resto de hermanos de otras hermandades, a raíz de la toma de posesión y los ánimos, ¿no?, el apoyo. Pues sí, yo creo que es vital, es vital porque cuando te ponen el lugar de las personas que llegan, por ejemplo, como yo, desde la inexperiencia, ahora además, ese arrope, ese cariño, es lo que tú dices, nos familiariza, nos pone, nos da esa energía para saber que tenemos un respaldo, un amparo de ellos hacia nosotros. Y es verdad que a nivel localidad, los vínculos entre hermandades están muy abiertos. No creo yo que haya puertas que se cierren, al contrario, cuando yo ya vi el paso, se me nombró, nos dejaron de llevarme felicitaciones y respaldo, diciéndome que estaban a disposición enteramente de la hermandad suya y que contacten con ellos para cualquier proyecto, para cualquier paso al frente o cualquier necesidad que podamos recurrir. Y la verdad que se hace un trabajo, una labor muy importante desde la oscuridad, porque muchas cosas no se ven, pero a nivel de darle riqueza a las personas que no las tienen, de prestarnos un bolsa de calidad, de ayudar, ahí también tenemos un firón donde las hermandades, no somos una ONG, pero sí que es verdad que es un papel muy importante. Que está desde la... Yo creo que lo vivo allí en Cáritas Parroquial, allí hay un grupo de mujeres que si restan vida, ellas se entregan en cuerpo y alma. También nosotros en el proyecto que llevamos, llevamos una vocalía que va en calidad y yo creo que también, cuando yo empecé a estructurar todo esto, empecé desde abajo, empecé desde la bolsa de calidad, desde la juventud, hasta llegar a mi persona, porque muchas veces empezamos las pirámides al contrario, le ponemos lo más importante y le damos menos importancia a lo que verdaderamente la tiene. Y el barrio de María Oscilladora, el barrio bajo, si algo se caracteriza es por su humildad, es un raté que yo en la que yo me he criado. Es verdad que después se expandió mucho más, vinieron muchas familias, pero mi mayor proyecto, como dije antes, es retomar esa juventud que ya está ido separando, esa inocencia que teníamos y ya nos viene a la iglesia. La iglesia está muy, muy en falta de fe. Yo cuando visito muchas veces a la iglesia, hoy los domingos a misa, yo soy de las personas más jóvenes y tengo 40 años. En cuestión de 10, 20 años, no sé quién respondería ante la llamada del Señor, de la palabra. Y la verdad es que ahí donde tenemos que trabajar, empezar desde abajo, desde la bolsa de calidad, desde la juventud, para crear una estructura firme y hacer cualquier proyecto, pero siendo siempre iglesia. Si las hermandades nos consolidamos y nos ponemos la parte de la iglesia, todo será un caminar. Porque las cofradillas, cuando la hermandad sale a la calle, todo es muy bonito, el resultado, y todo el mundo, el sentimiento, la fe se pone pública, se manifiesta. Pero el trabajo diario, si no vive en la iglesia, al final no tiene sentido ninguno. Bonito, bonito mensaje y esperemos que, bueno, pues esas ganas de trabajar, esas ilusiones y esos proyectos que comenzarán ya, ya se está trabajando en ellos, pero que, bueno, será ya en el nuevo curso, ¿no? Pues sí, nosotros, es que nuestra señora de la Fuensanta, su triturio comienza ya en septiembre. Nosotros salimos de agosto y ya les damos inicio. Apertura del curso, desarrollo, luego también tenemos en noviembre el triturio en función de nuestro señor Cristo Rey. Somos una hermandad que somos muy temprana en todos los aspectos, tanto en el desarrollo como en el trabajo. Nosotros, el verano de hecho, estamos trabajando ya en formar el triturio, que el día comienza el día 2, 3, 4 de septiembre. Y la verdad que los proyectos están todos en mente. Sí es verdad que si no tenemos proyectos, no hay un por qué trabajar. Entonces, hay que marcarnos siendo sensatos desde nuestras posibilidades, pero siempre teniendo un objetivo para que tengamos la motivación de por qué llega hasta ahí o por qué todo a sacrificio o todo tiempo que arrestemos nuestras familias estén siempre cubiertos en un por qué. Y hay muchos proyectos. De eso nosotros, nuestro barrio, yo creo que necesita de esos proyectos. No solamente la hermandad, porque la hermandad es barrio, pero el barrio también es hermandad. Y de aquí me gustaría progresar para hacer un llamamiento a todos los vecinos, indiferentemente que estén del barrio, pueden ser de cualquier parte de Arco y demás, pero es verdad que necesitamos de ello. Necesitamos de ello porque las hermandades y lo que la cristiandad después de la pandemia, cuando al menos creíamos que íbamos a venir con mucha más ganas de ella, nos encomendábamos, le pedíamos por nuestros familiares, por nuestra salud. Pues después llega la Semana Santa y nos volcamos todo el mundo a la calle, salimos y se agradece. Pero es verdad que durante el resto del año hay que estar muy persistentes en el trabajo, en la constancia, para que esa manifestación pública de fe se lleve en todos los sentidos, no solamente cuando salen a la calle en un cortejo, sino durante los 365 días del año. Sé que cuesta mucho, pero me gustaría que de la misma entrega que vamos a tener hacia la hermandad, hacia el barrio, el barrio también nos lo devuelva. No solamente nosotros cuando empezamos los proyectos nos pedimos, también tenemos que entender que debemos ofrecer y nuestro ofrecimiento es retomar las raíces de nuestra hermandad, darle al barrio su sentido, que esa plaza Modesto Gómez se vuelva a llenar de niños, se indumne con la esencia del misterio de Cristo Rey, en su entrada triunfa en Jerusalén y que su humildad se refleje en todos los presentes. Nosotros cuando llegan los ensayos, cuando llega el tema de los romanitos, que le da a ellos una diferencia, se huele a Semana Santa, en una parte un poco más de la realidad del pueblo porque el casco antiguo es el epicentro de todas las cofradías, siempre tenemos una referencia, pero también los extremos se caracterizan, tienen su identidad y yo invito cuando llegue a esas fesas que se impregnen de ellas, que asistan, pero no solamente ahí, que es a mi mayor labor, sino es todo el año, actividades, fomentar, desarrollar y luego la hermandad adaptarse a los nuevos tiempos, conservar y permanecer la esencia suya, pero también hay que adaptarla. Hay que ir adaptándose, claro. Estamos en un año 2022 y todo avanza en esta vida, conservaremos lo que verdaderamente nos esté sumando y sea la identidad de nuestra hermandad, pero yo también soy consciente de que tenemos que adaptarnos a lo que requiere hoy en día la vida y seguramente tengamos que cambiar cosas que no nos gusten, pero seguramente si tiene un porqué, un hilo conducto que nos lleve todo a la misma idea, pues avanzaremos, que es mi mayor sentido de todo este proyecto. Ganas, ¿no? Ganas muchísimas. Miedo también, la verdad. No es miedo. El no saber las respuestas que se abre en todo este campo, pero vamos, muchas ganas. Yo es que mi forma de vida siempre ha estado vinculada a ello, entonces va a seguir como estaba, pero con un compromiso mayor, porque yo no represento solamente a mí, represento a una hermandad en la cual quiero que esté. Como decíamos, más compromiso, ¿no? Muchísimo. Adquiere y... Muchísimo más. Y cuatro años ahí por delante. Por cierto, tenemos entendido también que la hermandad también está trabajando para formar un coro. Cierto. Este viernes, a las ocho y media, en los salones parroquiares, Antonio Roza, que es una persona que siempre está vinculada al tema musical, al tema de las hermandades, él creyó y vio conveniente que si queríamos dar un paso al frente, una de las pilares era retomar un coro en cuanto a hermandad para que esa juventud o no tan juventud, tiene que ser indiferentemente que sean jóvenes, pero tuvieran también un desarrollo para las personas que a lo mejor no les guste en la costalería o no les guste más allá de estar siempre con la imagen, tuvieran otro apartado donde se llenase en ellos de un porqué asistir allí. Y la verdad que estamos todos contentos con su proyecto y la verdad que se da un llamamiento a todas las personas que quieran que participen. pero creo que podría ser una base buena para nosotros el que se crease, se consolidase y se trabaje en ellos porque así todo el mundo tuviera su sitio tanto el cofrade como el costalero como el hermano como el joven y cada uno dándole su apartado para que cada uno se sienta identificado con nuestra hermandad. Y este viernes a las horas y media están citados todas las personas que quieran hacer parte del coro para tomar notas de ellos, para prestarse cuál va a ser el proyecto, el trabajo, así que también hace un llamamiento a todos ellos que quieran presenciar a tu persona. Decíamos que la edad indiferentemente, yo creo que en una hermandad la edad no entiende de lugar, así que es verdad que claro se entiende que el que ya participa en un coro le debe gustar la música, debe tener un mínimo de conocimiento en cuanto a la música, con paz, a todo lo que vaya a desarrollar. Bueno, yo me imagino que hay Antonio que es el experto a Antonio da la tregua, da la luz a todo, yo creo que sí, yo creo que muchas veces me han educado a las personas que vienen sin ninguna base que la que ya traen. Bueno, yo creo que ahí cada uno tenéis su apartado y sabéis trabajar en ello. Cuando formé la Junta hice una vinculación cada uno a su departamento pero la rompé con una vocalía para que todos tuvieran su desarrollo que luego ya nos hemos citado dos veces en reuniones propias nuestras para ir trabajando sobre el proyecto que tengamos pero si cada uno trabaja en su campo y luego lo reunimos todos en la mejor forma porque uno no puede abarcar todo lo podrá supervisar podrá estar encima de las personas intentar hacer enlaces entre uno u otro pero cada uno se tiene que se amale por sí mismo en saber cuál es su responsabilidad y cuál es su trabajo y luego presentar credenciales sobre ella y decir mira pues es lo que se está trabajando es lo que se está haciendo y yo creo que cuando tú le das libertad a las personas de trabajarse de sentirse válida es cuando me han tratado realiza y te da fuerza y te da fuerza para seguir trabajando por y para como bien decíamos la hermandad de Cristo Rey conocida yo creo que como la borriquita pues sí la verdad que es un hombre yo me enorgullezco sí que es verdad que muchas veces la borriquita al nombrarla como tal hay personas que no es que la diferencien de las demás hermandades al contrario muchas veces la nombra y lo otorga pero yo creo que también tiene un nombre como es Cristo Rey que dentro de todo el desarrollo de la jofradía arcense la mayor representación del Señor yo creo que está basada en este misterio es como llegar siendo una persona y salir siendo un rey de todo de todo esto ya luego la pasión muerte y resurrección nos da la enseñanza de como fue su semana su semana santa su semana de pasión pero es verdad que el nombre de borriquita para nosotros siempre ha sido una seña de identidad y yo me lleno de orgullo cuando se me nombra o se me cita la verdad que sí bueno pues hoy hemos tenido como primer invitado al hermano mayor de la hermandad de Cristo Rey como bien decíamos conocido también como la borriquita que bueno pues nada lo primero primero ya eminentemente es acerca de la la festividad de la Virgen Fuensanta a principios de septiembre y ya es un no parar ya es un no parar yo creo que es que no paramos ni en verano tampoco venía de esta mañana para acá para el estudio y ya está hablando con el grupo de juntas de cómo íbamos a trabajar y a desarrollar pero sí que es verdad que como mencioné anteriormente nosotros a comienzos de septiembre y ya la apertura de curso está propuesta porque es que la festividad llevada al 8 de septiembre el día de María la adelantamos para que su nombramiento su trido su función principal esté anteriormente y ya todo va desarrollándose todo va construyéndose también es bueno porque no te desenvinculas no te has desenganchado siempre está vinculado a ello y a nosotros pues nos trabaja constantemente desde la humildad que tenemos es un paso que tenemos que dar nos vamos a encontrar muchas barreras pero yo creo que si entre todos caminamos juntos con una misma idea conseguiremos mucho deuro para nuestra hermandad y para que el barrio también nos llene a nosotros y nosotros lleguemos al barrio bueno pues esperemos que así sea tenemos oportunidad de hablar en más ocasiones Juan Jesús muchísimas gracias por haberte acercado hoy aquí a la radio y haber expuesto habernos hablado de la hermandad y habernos expuesto un poco bueno pues esos proyectos que esperemos que poco a poco bueno pues se puedan ir bueno pues desarrollando y esperemos que bien pues sí muchas gracias a todos ustedes por llevarnos las palabras mías al barrio a los hermanos y a la localidad de Arco y decir eso que aquí estamos con las puertas abiertas que nuestra hermandad si algo se identifique es por tu humildad y creo que el camino que tenemos que hacer es todo junto de la mano y llevar a un buen fin el nombre de Cristo Rey Nuestra Señora Fuenzanta gracias buenos días muchas gracias